Que hay chavales, hoy os trago un tuto del abecedario en inglés porque siempre que tengamos que decir el call sign o el distintivo de llamada o identificarnos por radio, haremos una a una y el abecedario es muy importante y se pronuncia de esta manera, para que lo escuchéis y tengáis un alfón y una fónica bien al pronunciar y la vocalización es muy importante para que no se entiendan pero eso sería así el abecedario Alfa Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliet Kilo Lima Mike November Oscar Papa Quebeque Romeo Sierra Tango Uniform Victor Whisky X-Ray Yankee Zulu Al igual que el abecedario, los números también son importantes, ¿no? Y hay que pronunciarlos de uno en uno, no de dos en dos Por ejemplo, 20, 13, 14, fighting, hay que decir 1-1 o 2-3, hay que decirlos uno por uno y se dirían así 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 5 3 4 2 1 7 2 5 2 5 2 5 6 2 5 0 3 6 0 4 5 6 6 10 11 11 14